¿Acaso has pensado tú que me pasaré la vida llorando por ti? No te lo juro que no, ya conozco el sabor de otro amor, soy libre como tú Mis lágrimas secaron ya, tu tiempo ya es pasado, diciéndome adiós No, no busques jamás, es en vano volver para atrás Ya no soy la que te ama Él es mejor que tú, me tiene mejor que tú Me besa y me ama, me enloquece más que tú Él es mejor que tú, me enciende aún más que tú Su piel me acaricia, con él ya no existes tú ¿Acaso has pensado tú que me pasaré la vida llorando por ti? No te lo juro que no, ya conozco el sabor de otro amor, soy libre como tú Mis lágrimas secaron ya, tu tiempo ya es pasado, diciéndome adiós No, no busques jamás, es en vano volver para atrás Ya no soy la que te ama Él es mejor que tú, me tiene mejor que tú Me besa y me ama, me besa y me ama, me enloquece más que tú Él es mejor que tú, me enciende aún más que tú Su piel me acaricia, su piel me acaricia, con él ya no existes tú Él es mejor que tú, me tiene mejor que tú Me besa y me ama, me enloquece más que tú Él es mejor que tú Aplausos